¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en este día 4 Escuchando pasos por doquier. Ya saben, voy a pasar todo el día, o sea, voy a tratar de jugar todo el día y partir el video en 10 minutos en caso de que me pase. Vamos a prender las luces de una buena vez. Las luces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están 3 amps? Me voy al carajo Hágase la luz Esto aquí estaba abierto creo Cerrado ¿Qué pasa? Ya no vuelvo a entrar ya jamás ¿Aquí es cuando entran? Claro Por aquí hemos venido una infinidad de veces Está claro que por aquí no es Chucha puerta de mierda ¿Por dónde era? No veo nada Aquí te apagan las luces ¿Vieron? Aquí te apagan las luces Te apagan las luces A ver, esto aquí ya estaba abierto creo, ¿verdad? Claro que sí Ya estoy acá ¿Por dónde entrado? Bueno, me apagaron las luces Una de dos ¿Tocaron la puerta? ¿Qué? No 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 puedes Siguen tocando Oh por Dios Oh por Dios Qué miedo Qué miedo Hijo de puta Chao ¿Hay una persona ahí? Está moriendo la puerta Auxilio Auxilio Concha de tu madre Concha de tu madre Dios mío Dios mío Dios mío Qué buen juego En serio Juegazo Juegazo Aquí Por aquí era la avenida Me acuerdo La luz Concha de tu madre No prende Ah no, sí prende Qué miedo Prende, prende ¿Dónde? Tocaron el piano Me tocaron el piano ¿Por qué cuando prendo La linterna Se apaga la luz de afuera? ¿Qué es esto? A ver por aquí Ya viene también Ahí te ves Concha de tu madre Espérenme Ay, qué miedo Hijo de puta Qué miedo Me sopló en la nuca Es meco Ese fantasma Ah, por aquí era Viste Había que ir afuera Dios mío Dios mío Dios mío Había que ir afuera Ahí Había que ir afuera A por ahí Chau Jamás en la vida Voy a salir Jamás Al menos Al menos De noche No A ver aquí ¿Será para esto? No ¿Cuál era la otra puerta Que me quedaba? No me acuerdo Ahora me acuerdo Creo que era arriba ¿Verdad? Claro Esta puerta Bueno, ni mierda Tenemos habitaciones En este cuarto Auxilio Auxilio Está cerrada Muy bien Nos vemos en la segunda parte De este video Aquí está otra llave Pilas, pilas Se des para acá Documento 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 Muy bien Entonces Ojalá YouTube me permita Subir 12 minutos De gameplay Nos vemos Nos voy a cortar el video Si no, pues ya pues Lo cortaré Y lo juntaré Con el día 5 Ya saben Nos vemos en otro video Saludos Suscríbete Qué miedo Ya se di otra vez No, pues 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 ya se di otra vez